Volvemos rápidamente a la ciudad de Santa Fe para contarles algo que hablamos fuera de cámara con Nancy. Uy, qué acelerado que estás. No le gusta, quiere que lo haga más lindo. Va, 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 me gustó, no, me gustó, me gustó. No, 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 pero Santa Fe tiene la particularidad que está definiendo, ha definido, mejor dicho, cuatro zonas muy importantes para funciones totalmente distintas, que hay que ponerlas en marcha. Una residencial, la que le presentamos hace algunos programas sobre la avenida de Alén. ¿Otra, García? Otra, García, pensé que García quedaba de dibujito al lado. Otras son las 90 hectáreas que están junto al aeropuerto, en Sauceviejo, el aeropuerto metropolitano, que abastece a toda esta región. 90 hectáreas para que funcionen y se instalen allí los mayoristas de la ciudad de Santa Fe y del entorno, que son muchos y que motorizan la economía de la región. Otra, en el noroeste, lo que es interpuerto, ya te lo hemos presentado de la mano del ingeniero Mario Uber, con un desarrollo, la rotonda del país, se le llama. Y hay una cuarta, que ya lo hemos presentado también, y que son los terrenos que están ubicados detrás de la estación Belgrano. La estación Belgrano, ubicada, recuperada sobre Boulevard Galvez, por detrás, muchas hectáreas que funcionaban con el ferrocarril cuando él funcionaba allí en esta estación Belgrano, pero ahora son parte del ejido urbano en una zona muy céntrica, con todos los servicios listos para que esa urbanización sea apropiada por todos los santafesinos. Y ahora te lo presentamos, ¿en qué instancia está? Bueno, hay un primer paso que es simbólico y que es muy relevante. Es un decreto de desafectación de la calle que va a unir ambos barrios, Candioti Sur y siete jefes. Pedro Ferré, que tenemos el proyecto terminado, incluso la licitación ya en marcha, pero hace falta el decreto de firma del presidente, esperamos que en los próximos días salga porque ya el área de transporte pasó a presidencia y estamos seguros de que el presidente, que tiene también mucha sensibilidad con la ciudad, lo va a firmar. Ese es un paso muy relevante porque implica la decisión definitiva de ferrocarriles de llevar esa plaza de maniobra de trenes de carga a Laguna Paiva. Bueno, lo que estaba proyectado en esa área, que me acuerdo que hay un polo, de start-up, bueno, que se hablaba hasta de 50.000 metros cuadrados cubiertos, ¿eso sigue, se mantiene o hay nuevas propuestas? Bueno, ahí la pelota está en el Consejo Municipal, porque es el Consejo el que tiene que definir los usos de estos terrenos. Ya hubo en su momento una definición respecto de que esos terrenos al fondo de la estación Belgrano tengan una alta y media densidad, de manera de aprovechar bien esos lotes con generosos espacios verdes y espacio público, pero hay un sector que todavía no tiene definido cuál es el uso, concretamente son los terrenos que están sobre Boulevard. Ahí es el Consejo el que tiene que definir, es una especie de plan director, como hicimos los santafesinos con el puerto, que eso dio un buen resultado. Ya tenemos experiencia en delimitar en una zona valiosa como esta, con todos los servicios, el acceso y un centro de convenciones como la estación Belgrano, que recibió nada menos que a los presidentes hace algunas semanas. Por supuesto que nuestro equipo de concejales, pero también los otros bloques van a trabajar fuerte para que esas dos hectáreas más o menos, algo más, que están detrás de la estación Belgrano, sean un futuro desarrollo de la ciudad de Santa Fe. ¡Gracias!